¡Hola! Buenas tardes Muy buenas tardes Ah, veo caritas conocidas nuevas ¡Hola! ¿Te hablas inglés? ¡Sí! ¿Sí? ¿No? Bien, bien, bien Bienvenido Bienvenidos a todos Buenas tardes Hoy, cojo la comida italiana ¡Sí! Vamos con el video de introducción y ya volvemos ¡Vamos a la introducción! ¡Vamos! 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 your hands for 20 seconds. Nos lavamos las manos por 20 segundos, todo el tiempo, all the time. 20 seconds, 20 segundos, nos lavamos las manos. Bueno, les cuento. Hoy vamos a hacer una comida italiana, de italian food. Pero en mi país, en mi país, ay estaba caliente, hot. En mi país, es un plato típico. Yes, es un plato típico. El plato típico de Argentina de esa época, que en el Navarro, es el plato típico, pero el original es de Italia. Yes, en realidad es Piamontes. Es de Piamonte, no de toda Italia. Así que bueno, bueno, ¿de qué se trata este plato? Bueno, esta es una carne. Acá tenemos la carne que la hervimos en una olla previamente. Ahora les voy a mostrar el videíto. Bueno, con sus hierbas, ¿sí? Bueno, les voy a dar primero la receta y para que más o menos sepan de qué es lo que estamos hablando hoy. Bueno, Piamontes es Vitellotoneito, que es Vitelltoné. Es... Hola, chicas. Bueno, veo que vamos sumando audiencia. Este, bueno, los que recién empiezan, hoy vamos a hacer Vitelltoné, que es una entrada, un plato frío. Perfecto. ¿Cómo se dice? Un coldish food o cómo será el plato frío. Yes, it's coldish... Yes. Food. Yes, correct. Ok, bueno. Ok, bueno. No te voy a hacer el micrófono. Bueno, perfecto. ¿Yo qué tengo acá? Tengo 2 kilos of the iron, 1 50 grams of onion and pepper, 4 bell leaves, 2 celery sticks, 2 garlic cloves, a few sage, thyme and rosemary leaves. Salt and pepper to taste. Yes. Yes. Good job, Claudia. Very good English. You are the best. Bueno, veo que acá Ada está... Enfócamele bien la receta porque él está tomando nota, pero justo lo tengo el Papá Noel. A ver... De todas formas, después tipeo la receta. Bueno. La receta está en la página de Facebook. Si quieres tomar la receta, puedes encontrarla en la página de Columbus Literacy Council. A mí me encanta. Son buenos alumnos, toman nota. Me encanta. Bueno. Entonces yo ya tengo la carne lista, entonces la tengo que filetear. O sea que la tengo que cortar. Cut the meat. Ajá. And... Pero... A ver, vamos a ver... ¿Cuál es la cámara, Gordi? Primero... Veamos. Primero vamos a tener que ver el video. Ok. Entonces... Vamos primero a un video de cómo cocino la carne para después hacer la salsa. ¿Sí? Miren el videíto. Ok. I will put now, like the video, the first video is how you can, you have to cook the meat. It's very important to watch. I will share now. I will share now. I will share this with you now. ído ¡Gracias! ¡Gracias! ...y ¡Y ¡P off! Put in your saucepan all the vegetables and then the meat now Now we I Oh ¡Wow! All the ingredients put in the saucepan And bring to boil And cover Yes, put Remember, put the foil And water Cover And the same for one hour Let's see It's Super, super easy One hour And now Wow Great Yeah Where the meat is falling Make the tuna salt It's It's The It's 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 Bueno, ¿por qué hice el videíto? Porque lleva una hora de cocción y no tenemos tiempo para cocerla. Entonces, ¿yo qué voy a preparar hoy? La salsa. I'm going to make the sauce. Para la salsa vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Sauce, one cup of the mayonnaise, one cup of the cream cheese, three anchovies, one cup of the tuna, maybe one thirty grams, one tablespoon of the Dijon Mustangs, and garlic with kerpers. Bueno, acá tenemos, sí, la salsa de anchoas para este Vitteltoné es una taza de mayonesa, una taza de crema de queso crema, tres anchoas, una lata o 113 gramos, que tiene generalmente una latita de atún. Yo la hago con atún al agua, no al aceite. Una cucharada de mostaza, puede ser cualquier mostaza, a mí me gusta porque es más dulzona la Dijon. Y con unas alcaparras, termino el plato como decorarlo y le da su sabor de alcaparras. Bueno, ahora sí, a cocinarse, dijo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir cortando la carne, para que vean que la cortamos finito. Y vamos a... They have to cook very thinly the meat. Yes. Sí, es este como... Para, como que... Bueno, no, tenía las... Fin, thinly, thinly. Yes. Bueno, slice. Miren, acá estoy cortando en rebanadas finitas el pelleto. De todas formas, el que no le gusta el pescado, pueden hacer otro tipo de salsa, o bien ponerlos en un pancito con mayonesa y tomate y solucionamos la entrada del biteltone. Bueno, se acomoda la carne en la fuente. Large dish. Put all the meat. Yes. 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 Ahí está. Bueno, no voy a cortar más porque ya saben cómo se corta una carne y no quiero cortarme adelante de ustedes porque me suelo cortar. Bueno, dejo eso ahí. Incluso podemos preparar una salsita y hacer un tuco. ¿Qué vamos a incorporar ahora? Vamos a usar... In the blender or in the food processor, I mix all the ingredients. Mixed. Mixed, yes. All the ingredients. Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a abrir... Yo compré este queso crema, donde tengo... Cream... Esta es la principal. Sí. Cream cheese. Este es cream cheese. Veamos. Cream cheese, yes. Traditional cream cheese. Philadelphia is the brand. Sí. Y después, yo... La receta dice que hay que poner anchovies, three fillets. Filets de anchoa. Pero yo no conseguí filets de anchoa. Entonces, ya les voy a mostrar lo que conseguí. Estos paquetitos. Bueno, vamos a... Vamos a ponerle la mitad y vamos a ir viendo. Ok, quiero agradecer a Pablo, a Vector, a Noelia, a María, que están en Facebook. Te desean una feliz Navidad. Muchas gracias. Están felices de ver cómo se cocina esto. Muchas gracias a los que están en Facebook y nos acompañan siempre. Bueno. Bueno, aprovechando... Está María, me decís en el Facebook. Gracias, María, por tu cuchara. Bueno, tengo mis fans que me mandan cosas. Gracias. La vamos a usar. Hoy la estamos estrenando. Bueno, vamos a ponerle aproximadamente una taza de queso crema y de mayonesa. Ahí tienen la receta, pero esto es más o menos a ojo mío. Ok. Vamos a poner una cucharada de... Dijon. 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 Mostar. Ahí están. Mostar. Mostar. Bueno, miren cómo conseguí el atún en sobrecitos. Y encima me gustó porque este dice Sesty Lemon Pepper. Está con un poquito de limón y de pimienta. Eso ya es el gusto de cada uno, pero... Mmm, qué rico. Miren lo que es esto. Yo como que estoy abriendo un regalo, miren. Y bueno. Bueno, vamos con... Le voy a poner dos. Dos equivalen más o menos a 113, porque cada sobrecito de estos tienen 70 gramos. O sea, vamos a ir bien con el... Sí, con el este... Vamos con el... The second. The second... Tuna. Yes, very good English, Claudia. Wow, yes. You can do it, Claudia. Hoy estoy bien con el inglés. Bueno. Y si no, aprendan el español. Learn Spanish with Claudia. Miren, tiré por dos lados. Bueno. Yo, por no usar las cucharas, no sé para qué me pongo las cucharas y después no voy a usar la cuchara. Bueno. Después les muestro los sobrecitos que les van a gustar. Bueno, y miren qué curioso lo que encontré. Ay, miren lo que encontré. A ver. Es anchovy past. Pasta de anchoa. No encontré los filets. Bueno, vamos a abrirlos juntos porque es muy... Ay, a mí me encanta encontrar estas cosas porque... Esto también. Made in Italy. Ah, vamos bien. Miren lo que es esto. Divino. Se abre como una pomada. Rachel, ver, y a David también te mando un saludo por ustedes. Gracias, Rachel. Karen, también. David. Ay, David. Bueno, ya los voy a traer a cocinar conmigo. O que me ayude. David, we miss you. Come here, man. Bueno, esto nunca lo usé porque yo usaba las anchoas, los filets. Tres filets de anchoa, fantástico. Pero bueno, echaremos un poco. Parece... Mirá. Mirá. Oh my God. Parece un pote de pintura. Sí. Estoy jugando. A ver, qué lindo. Sí, sí. Después lo muestro bien, después muestro bien. ¿Cómo es la que pinta? Óleo. Óleo, óleo, no. Es anchovy. Bueno, me olvido de algo. Yo por charlar, veamos. ¿Qué tengo en la receta? Mayonesa, queso crema, las anchoas, el tuna. Sí. Perfecto. ¿Lo digo en inglés? David dice que lo extraña también. Ay, David. Bueno, vení. Dale permiso, pero le pedí permiso ahí a la jefa. Bueno, ¿qué tenemos? Ya me, yo me pierdo. Bueno, please the tuna, anchovies, mayonnaise and cream cheese. Yes, cream cheese. Algún día hablaré bien. Ay, gordita, tengo. Ahí está. Un petito. Eso es todo. Soy una genia en la cocina. De todas formas, lo vamos a probar. Vamos a probarlo. ¿That's all? Yes, that's all. Are you done? Yes. Okay, the show finished here. I'm sorry. No, 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 it's a joke. It's a joke. A ver, vamos a probar. Riquísimo. Mmm, qué rico. No, con la cucharada. Está fantástico. Claudia, I want to tell you, we have 40 minutes more. No importa, charlamos. Charlamos, charlamos la receta, me pregunta. Bueno, esto se me queda. Vamos a usar la espátula que me regaló María, que también estos días cumple años. Feliz cumple María. Bueno. Miren, la consistencia, yo quiero que miren la consistencia de la salsa. Y queda súper suave porque estamos usando queso. Very healthy. Sí. La mostaza también le da un sabor riquísimo. Delicious, very healthy. Bueno, le voy a dar un tip para esto. Cuando corten el pelleto, ya lo voy a tratar de hablar en inglés. Cuando corten el pelleto, y van a pasar unas horas sin que ustedes le pongan la crema o que quedan a la vista así, se la cepilla con un poquito de aceite y vinagre a la carne para que no se seque. Y después se le hace toda la salsa. Se le pone la salsa. Esto lo acompañamos. Acá vamos a abrir frasquitos de alcaparras, que esta es el capullo de la flor de alcaparras, de la planta de alcaparras. La planta de alcaparra es una planta de un arbusto mediano que tiene más o menos unos 50 o 60 centímetros de altura. Y muy difícil de cosechar, por eso también su precio es del Mediterráneo, que le da un sabor. Ay, la cuchara es grande. Voy a buscar otra cucharita. La cucharita de Alicia. La cucharita de Alicia. Ay, nosotros con todas las cosas que la gente nos regala. Alicia, tu cucharita, mira. Alicia. Bueno, así de paso que adornamos sean más suaves, no sean así como yo tan ansiosa de poner todas las alcaparras y que van juntas. Qué rico. Miren qué rico este plato. Buenísimo. Y ahora lo vamos a servir para que lo hagamos completo. A ver, vamos a poner esto acá. Vamos a correr. Yo le quiero mostrar todas las cosas. A ver, me encanta mostrar las cosas que yo consigo acá, que cuando me sorprendo yo misma. Vamos a sacar todo esto. Vamos a mostrar. No soy. Vamos a usar la servilleta. Vamos a tapar. Me estoy comiendo todo. Eat all. The preparation. Vamos a correr. Vamos a preparar en un plato festivo. Miren lo que es esto. Y le vamos a dar micrófono para que me pregunte. Corro, corramos un poquito estas cosas. Y voy a buscarme el... Así yo quiero mostrarle después todo como lo que... Bueno, hoy justamente me preguntaban sobre este plato, sobre cómo usaba las anchoas. Y le quería dar la sorpresa. Miren, esto se come así. Con las anchoas. Y la verdad que, bueno, lo que le estaba diciendo de las anchoas, que yo siempre las había visto en filet, nunca en pasta. Así que me pareció fantástica la receta, para también decirles que sí se puede hacer con los materiales que encuentre. Y ahora, a ver, vamos a mostrar acá, a ver en cámara... Ah, Gordira, ¿o estabas poniendo? Sí, 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 sí. Ahí... Capaz que el plato es muy... Lo que vamos a hacer es poner la otra cámara, aguantan un segundo. Dale. Porque la voy a probar. Yo tengo que probar esto. Y voy de nuevo con la receta. Este es un plato de entrada. Yo les digo, yo siempre les digo la verdad. It's true. I promise. Every time you say the truth. A ver. Sí, el sí tiene la mejor cocinera. ¿Sí o sí? Sí. Ok. Now it's my turn. Hello everyone, nice to see you. Thank you for being with us. It's my turn to test. I want to say, that one is delicious. I will... Miren, miren que a él no le gusta el pescado, eh. Pero es suave. No, no. Delicioso. Bien. Dice que no le gusta el pescado. Bueno, le habilitamos micrófonos para que me digan o me pregunten o lo que quieran saber. Es una cocina fácil, fácil, lo único que lleva, one hour for cook the meat. Lo que también quiero que les explique es que incluso donde se hirvió el caldo, o sea, el agua que queda, la puedes usar después para hacer otras comidas, no se tira. Ok, 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 when you cook the meat, you can use only the meat for made the bitter tonne, but the water with vegetable, you can drink a delicious, delicious... Yes. ¿Sopa? Soap. 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 O es jabón. Soap. No es, no es sopa. No jabón, eh. Soup. Soup. Alicia, correcto? Soup. Bueno, dame el micrófono, así, así me ayudan a hablar. A ver, están muteados. A ver, están muteados. Yes. Is someone want to say something or ask something, have a question? Sí, a ver, Alicia. Ah, no se le escucha. No, espera Alicia, no se escucha. I don't know why I have a problem, Alicia, wait a second. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No. Now, try to say something, Alicia. No, ahora estamos. No. A ver, probemos en el chat. Now try to say. Ahora, Dalí. Ahí está. Ahí. Yes. Ahí te tengo, Alicia. Te preguntaban qué cantidad de, eh, cuantas vidas de carne o año, no sé cómo. Sí. O sea, la cantidad, o sea, la cantidad de la pausa es suficiente para esta cantidad de carne o... Exacto. Eh, de todas formas, acá son dos kilos, porque yo compré un pedazo grande de dos kilos. Y la salsa de esta que hice, eh, sí, porque se pone poco, tampoco es muy invasivo. Te alcanza para estos dos kilos. Eh, yo ahora usé, me quedó más, pero usé, me quedó mucho, ¿me entendés? No la puse a todas, porque es una muestra. Eh, y te alcanza perfecto la taza de mayonesa con la taza de crema. Entonces ya son dos tazas que te va a alcanzar para todo ese, los dos kilos de carne. Eh, no, 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 o sea, el, la capa como, para que vos sientas, digamos, lo que es una salsa nada más, y la, el filetcito, porque es finito incluso la carne. Vos la cortás tan finita que tampoco le pones mucha, mucha crema, ¿me entendés? Mucha, mucha salsa. Bien, para todos, para todos los que están en Facebook que no pueden escuchar el audio de Zoom, Alicia preguntaba cuánta carne usó Claudia para esta receta, cuánta carne recomienda. Es dos kilos de carne y esta es la proporción para los dos kilos de carne. Aproximadamente, ¿sí? Podés agregarle un poco más, pero yo creo que es más que suficiente. Yo incluso lo hice a ojo, porque, para que no me salga tampoco muchísimo. Eh, acá tengo más de la mitad me quedó, ¿me entendés? Que yo ahora pongo en un tapercito, vamos a casa de Agustina. Este, eh, ¿nunca comiste este plato, Alicia? No, en la Navidad no la hice. Ah, no, es lo que hice una colita de cuadril. Con queso roquefort. Con queso roquefort al horno. Y esto es un plato frío. Ah. Sí. 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 Gracias. Esas son las amigas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Porque lo hice todo, como siempre, fácil, rápido. ¿Tienes el paquetito de...? Te lo muestro. La cajita de las anchoas para verla. ¿Vos sabés que me encantó? Ah, ¿dónde compramos? Ah, en Kroger la conseguí. Mira, ahora te muestro. ¿Me das esta cámara, gordito? Ok. A ver, ya te enfoco bien. A ver. Ya te enfoco bien. A ver. Ya veo la... Esa marca la he visto, sí. Bueno, de todas formas, yo primera vez que lo hago así me gustó. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, sí, sí. Porque yo hacía con tres filetes, filetes de... Y después me gustó esta porque es con limón y pimienta. Ay, no me salen ya los nombres. Eso de estar estudiando tantos idiomas. Sencillo, mayonesa, mostaza, queso crema, el atún y la anchoa. Simplemente. ¿Procesas o licuas? Cualquiera de las dos viene bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gordi, si querés este pregunta, si alguien quiere preguntar en inglés. Que yo contesto en quichua. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. En Facebook. Preguntan si pueden usar este mayonesa de oliva. Olive mayonesa. Sí. O sea, todos los extras que le vayan poniendo van a ir cambiando el sabor. Obviamente como yo le puse en la receta no dice limón y acá dice un toquecito de limón. Cestilemon. 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 Ok. ¿Está hablando Barba? Yes. Can you cook the meat for one hour in your sandwich? Yes. Si cocinaste por una hora la carne en el cenador. Yes. One hour en fuego medio. Medium. 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 Yeah. Con la verdura. Con todos los vegetales. With all vegetable, remember. It's one hour cooking on the bowl. En large saucepan. En large saucepan. Large saucepan. Ok. And you have to use the vegetable like onion. Garlic. que más? yes yes, that's right it's for testing good the meat with the vegetable yes, it's delicious que otra cosa le quería a ver yo yo le voy a leer para que me entienda como hice la carne I read for you ok listen a ver place the meat in the large saucepan wheat, onion serelic, garlic pepper baked leaves and salt yes add water up water full full water one water full and bring to the boil and cover same for one hour medium 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 power medium power medium power on the kitchen medium power ok, vamos a ir hablando los dos de ingles español spanish english este bueno when finish the cocción yes, the cook remove the meat from the liquid and allow to the cold completely when the meat is cold ok yes yes and then make the sauce yes place the tuna the sauce the tuna on the meat and and well to serve slice the beef as as possible and place the slices on the large serving dish are you ok? yes cold cold yeah it's easy for the expression well you can see the whole process again on the facebook page remember when we started the show i shared the video with the process to cook the meat because we can do it live this process because we need one hour to cook the meat and for that reason i made first the video to share the first step to cook the meat yes this is food eat o se come no se si estoy usando bien el verbo bueno eat cold yes yes it's the um como se dice entrada es un plato de entrada it's entry entry food yes entry I think it's correct yes thank you for me good for you yes good thank you so much Varda I love it I love it yes yes I'm happy because we have English speakers yes ok claudia speaks every time on español because we have all the people on zoom maybe is a Spanish speaker but today i think we have three English speakers it's fantastic for us thank you alguien quiere aportar algo o una pregunta o alguna experiencia que hayan tenido con el piteltoné bueno, esta comida nosotros la comemos en Argentina si o si comemos piteltoné para navidad como Alicia traduce y me que Diego que este plato si o si lo comemos en navidad en Argentina en Argentina en Argentina they use it for for the Christmas dinner yes, correct, fantastic good talk to English ok we have we have ah, yes si, bardas do you want to say something bardas no, no, it's okay I just wanted to try everything ok fantastic, yes, good job thank you thank you ok, I think in this moment we have a special person that wanna test your food tenemos una persona muy especial que quiere probar tu comida bueno, el viernes pasado de last friday remember remember, I say I take the surprise yes, the surprise is my son my son is coming yes, it's very special because my son is here from two hours ago we are going fast to airport bring him and come to the home we are so happy we are maybe one years without give a big hug or sun thank you for coming Joaquin very good, yummy, yummy barda when it's good it's delicious yes, Alicia arrived today we have a hour we look at the airport one hour is coming Joaquin ah, welcome thank you surely we are going to see yes, we are going to see on the TV este bueno, la verdad que se los extraña tanto hace dos años que no veía a mi hijo miren ¿le gustó? ah, yes todo lo veo feliz navidad bye, bye gracias Joaquin thank you este bueno, esa era la sorpresa para mí obviamente es un placer me faltan dos todavía de los hijos que están en Francia pero este bueno, vamos arrimando y a la familia alguna mira, ahí está está Asia también en la tele hola Silvina hola Silvina te están saludando este alguien más quiere aportar decir algo pregúntale a Barda si él conocía esta pasta creo que sí creo que creo que ese es el tradicional container para el anchois porque en mi país cuando comprimimos anchois se puede como un filet no en pasta cuando miramos este no, 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 por favor es anchois es para comer no, a mí me encantó porque a mí me encanta la anchoa y entonces ahora voy a agarrar pan voy a agarrar la pizza ok como todos los viernes el tiempo se acaba le queremos decir muchas gracias we want to say thank you for everyone to be here with us we are so happy cuando estamos en esta época del año uno se siente muy sentimental y bueno se pone muy feliz de verlos a todos y de poder compartir estas cosas con ustedes we are so happy to share with you all the process for us it's very nice to make this show somos muy felices de trabajar para Columbus Literacy Council y no queda más que dar gracias a todos como en su momento la dimos en Thanksgiving we give thanks every day for all that we have happy happy Merry Christmas I love you I love you I love you United States I love you Argentina and we love United States too thank you everyone for being with us we miss we wait for you the next Friday and thank you again bye bye bye